¿Qué es la diferencia de Diosdado? No quería morirse, que deja entonces, y deja claro como la luna clara llanera, le pido a los venezolanos que elijan, a Maduro. Y Maduro es eso, y ven, todavía padecemos de esa frase del chavo. ¿Quién maneja los hilos del poder? La gente quizás no sepa que los hilos del chavismo los maneja una enorme parte de Diosdado Cabello, y una parte importante del aparato de Estado, lo maneja no el Mangaluceto Maduro, sino la arpía de su mujer, Silvia, y sobre todo Jorge Rodríguez o Ernesto Rodríguez. Esa pelea está casada hace tiempo. Eso terminará siendo la confrontación final. Yo no ando aquí apostando a ninguna confrontación que nos dé más o menos chance, porque lo que seguramente no se ha discutido, y que siempre se le busca es el ángulo de que se da electoral la salida. Yo no voy a apostar a nada. En ese video yo pongo de manifiesto mi íntima convicción de que esto termina tiros, efectivamente. Pero yo no puedo descartar otras opciones. Y esas otras opciones se pasean por la, digamos, la crisis política, el estallido insurreccional urbano que lleve a una situación de impase absoluta a las fuerzas vivas del Estado, las propias fuerzas militares. Pero mira lo que tenía allí el tipo. Eso no lo exigía él desde hace un par de años. Por lo menos un año, año y medio. Esa cantidad de generales y coroneles que tenían ese estudio. Y eso fue el programa 400, ¿no? Porque el de este miércoles fue el programa de la semana pasada. Me dedicó como 8 o 10 minutos, me dedicó a muchos segmentos del programa. Ahora, en este último ya dice que no me va a poner porque yo estoy como grandente. Porque está muy blandente y muy chimbo. Exacto. La verdad que no entendí el mensaje porque yo no digo nada distinto a lo que he dicho por años y años. Ahora, ¿qué quiere él? Que yo milite en no sé qué propuesta. Eso sí complica todas las cosas. Porque nosotros, ante todo, somos contrario a este régimen en su totalidad, que por supuesto impugna Dios dado, y no estamos por ninguna solución que no sea la del final abrupto o pactado o conversado, discutido de este régimen político. Donde sí tenemos posibilidad de hablar lo que sea con quien sea, es cómo lograr que termine este régimen. Y eso incluye, para serte sincero, hasta el propio Dios dado. Dios dado quiere acabar con Maduro. De verdad, quiere acabar con los Rodríguez y compañía. Quiere abrir una nueva etapa para las Fuerzas Armadas y para el Estado venezolano. Habrá que ponerse de acuerdo con los que estén con la posición contraria a Maduro. Yo no puedo descartar a Flori nada. Esto no significa que yo estoy proponiendo una negociación con Dios dado. Pero si Dios dado diera muestra de que quiera acabar con el régimen, bueno, le ayudamos a que acabe con el régimen. Lo que viene no sé qué es. Mira lo complicado que es ese temita que tú resolviste sacar a última hora. Es un régimen que no puede decirse que esté en las últimas. Yo dije por años que estaba en las últimas. Bueno, ha logrado. La oposición de la MUT logró darle vigencia al régimen chavismo. Porque no se explica que el chavismo haya seguido en el poder sin la MUT, sin Capriles, sin Borges, sin Herder Ramos, sin toda la plaga del filósofo de Zulia y toda esa bosta que ha dirigido la oposición venezolana. Y por eso, sobre todo, no se explica la sobrevivencia del régimen sin esa élite del country Trump que trabaja para sus intereses, para su plata. Y la plata estaba repartida con el chavismo y la repartieron con el chavismo. Y todas esas grandes fortunas de los bolichicos, los bolivoyeses, y todos esos apellidotes que están llenos de plata, bancos enormes que se quedaron con una plata inmensa de esa administración de Chávez y de Maduro, sobre todo, bueno, da para analizar muchas cosas. Ahora, definitivamente hay muchos temas que hay que abordar a la hora de un balance histórico, lo que significó el régimen chavista. Pero eso será materia, no sé, que nos sigan escuchando para ver si logramos encontrar el tiempo y los términos adecuados para explicar por qué sobrevive el chavismo, a pesar de haber acabado con dos tercios del país. ¿Qué es lo que lo sostiene? Y no hay otra explicación que no sea la política que fue capaz de hundir la economía, de reventar la moneda, de reventar nuestro futuro histórico, pero eso que queda como país, ¿qué haremos con él?